Mejoré, está levantado por Ángela, está aquí conmigo, está pasando un mal momento, está a ingresar y ya ha salido para ver al centro. Tu padre es José Ángel Pacto, lo conocéis de más, ya toda la vida hay aquí el hermano. Va por ella, eh, vaya más conmigo. Venga todos por igual, ¿por qué? Ahí estoy. Adorar, señor. ¡Venga a la derecha, el hombre y la guerra! ¡Venga a la derecha, el hombre y la guerra! ¡Venga a la derecha, el hombre y la guerra! ¡Vamos, José! ¡Vámonos, Juan! ¡Vámonos un poquito, por favor! ¡Vámonos un poquito! ¡Vámonos un poquito! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Otro poquito por favor! ¡Gracias! 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 ¡Mendoza! ¡Mendoza! ¡Un poquito más! ¡Bueno! ¡Un poquito más! ¡Gracias! 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 ¡Un poquito por favor! ¡Vamos! ¡Aprendamos! ¡Aprendamos! ¡iva! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!